Roberto y los frijoles. Un cuento corto para Español 1 por Katie A. Baker. Bueno, nos vamos. Hay un chico. Se llama Roberto. Roberto tiene un problema. Roberto no puede comer porque tiene miedo a la comida. Tiene miedo a la comida en general. Y en particular, tiene miedo a los frijoles. Si Roberto ve frijoles, Roberto grita y tira los frijoles. Roberto es muy, muy flaco. Normalmente no es un problema para Roberto. Roberto sobrevive porque bebe la leche y los licuados, pero nunca come comida sólida. Sin embargo, ahora su miedo a la comida es un problema serio. Es un problema porque Roberto quiere salir con una chica bonita. Ella se llama Jimena. Jimena es una chica rubia, baja y gordita. Ella es muy inteligente y atractiva. Y le encanta cocinar y comer en los restaurantes. Roberto quiere salir con Jimena a comer en un restaurante. Quiere ir, pero no puede. Por eso, Roberto le invita a Jimena a estudiar en la biblioteca. Roberto piensa que no hay problema porque no hay comida en la biblioteca. Roberto dice, Jimena, tú eres muy inteligente. ¿Quieres salir conmigo? Jimena responde, ¡Claro que sí! ¿A dónde vamos? Roberto dice, ¡A la biblioteca! Roberto dice, ¡A la biblioteca! Y tiene un poco de miedo. Entonces, Roberto ve que la mujer también tiene unos frijoles. Roberto no puede controlar su terror. Roberto tiene mucho miedo. Él corre hacia los frijoles y los tira. ¡Ay! ¡Ay! grita la bibliotecaria. ¡Son mis frijoles! Jimena está muy confundida. ¡Roberto! Ella dice, ¿Por qué tiras el almuerzo de la mujer? Había un insecto en los frijoles, dice Roberto. Jimena y la bibliotecaria están confundidas, pero no dicen nada más. Roberto quiere salir de la biblioteca porque no le gusta ver el almuerzo. Tiene miedo. Jimena, estoy aburrido. ¿Quieres ir al parque? Está bien, dice Jimena. ¡Vamos! Jimena y Roberto caminan hacia el parque. Pero en el parque, Roberto ve mucha comida. Las personas en el parque comen picnics. Comen pollo frito, ensaladas, huevos y maíz. Beben la limonada y los refrescos. De repente, Roberto ve unos frijoles. No, Roberto ve muchos frijoles. Las personas en el parque no comen los frijoles. Los frijoles están en un lago enorme. Hay un lago de frijoles en el parque. Y en el medio del lago, hay una niña atrapada en los frijoles. Ella no puede escapar de los frijoles. Está atrapada. La niña pequeña no puede escapar y no puede nadar. ¡Qué miedo! ¡Ayúdame! Grita la niña. Roberto, tenemos que ayudar a la niña. Está atrapada. Jimena dice con mucho miedo. Roberto piensa y piensa. Solo hay una solución. Si Roberto come todos los frijoles, puede salvar a la niña. No hay otra solución. Roberto tiene que salvarle a ella. Con mucho coraje, Roberto corre hacia los frijoles y empieza a comer. Come y come. No tiene hambre. Tiene mucho miedo. Pero come muchísimos frijoles. Jimena come también. A ella le gustan los frijoles. De repente, Roberto llega a la niña. Agarra a ella y dice, Está bien, niña. No hay problema. Roberto, eres un héroe, dice Jimena. ¿Quieres salir conmigo a un restaurante? Roberto piensa por un momento. Él no tiene más miedo a los frijoles. El fin fue un cuento corto, ¿no? ¿Te gustó? Espero que sí. Nos vemos pronto.